Saludos a todos, soy Antóni Casas en Pérez y hoy voy a ser su formador en este taller introductorio al programa Más QDA 2020. Vamos a hacer una introducción al programa para gente prácticamente que no haya visto nunca la herramienta, pero me voy a centrar específicamente en las posibilidades que tiene el programa para trabajar con encuestas, cuestionarios y el menú de variables del programa. Siempre aunque sea un taller introductorio nos centramos en un aspecto de la herramienta. Como siempre vamos a compartir la grabación con los participantes, con la gente escrita. En cualquier momento atenderemos preguntas por el chat, pueden escribir sus preguntas y al finalizar la sesión pues abriremos los micrófonos y comentaremos durante 10-15 minutos cualquier tema del programa que les interese o cualquier duda que tengan del procedimiento que hemos estado exponiendo. El taller tendrá una duración de 60 minutos más lo que duren las preguntas. Bien, en primer lugar recordar que se está ofertando de modo gratuito el libro de análisis de datos cualitativos con Más QDA. Pueden acceder desde la misma página donde se han inscrito. El libro lo tienen en versión en castellano y versión inglesa como prefieran y temporalmente por la crisis sanitaria que todos estamos padeciendo pues se está ofertando de modo gratuito para pues por lo menos para tenernos un poco entretenidos y practicando con el programa. Bien, aquí tenemos la tabla de contenidos de mi intervención. Voy a abordar un taller introductorio. Cualquier pregunta, aunque sea básica, es bienvenida. En principio el planteamiento es mostrar el programa en general, pero luego centrarnos en cómo trata los cuestionarios el programa, las variables de documento y de código, qué son, cómo funcionan. Veremos también la herramienta de categorización de datos de encuesta, la importancia que tiene la herramienta de activar los documentos por variables y las dos posibilidades que tenemos para transformar variables con el programa. Este es el aspecto del menú que vamos a recorrer. En la parte izquierda pueden ver las variables de documento y en la derecha las variables de código. Como siempre voy a hacer una introducción con unas pocas diapositivas y luego voy a pasar seguidamente a hacer las prácticas con el programa, hacer todo el recorrido. La editorial de Mascudea es donde se encuentran los libros anteriormente mencionados a su disposición y en concreto he señalado esta publicación que les estoy mostrando. Analizar preguntas de cuestionarios con preguntas abiertas con Mascudea. Está en inglés, pero es una guía específica de cómo trabajar cuestionarios con el programa en la que se encuentran todos los desarrollos que yo voy a exponer en el día de hoy y otros muchos adicionales que seguro que son de su interés. Bien, en principio preparar un cuestionario es bastante sencillo con el programa. La mayoría de herramientas van a exportar las herramientas donde recogemos los datos, por ejemplo, Google Formularios, pues siempre va a exportar el formulario a un archivo de Excel, una tabla y en esa tabla es donde vamos a trabajar. En la parte del fondo en negro he puesto la tabla en bruto, tal cual se descarga de la aplicación. Y luego en la parte delantera en color azul he destacado cómo lo prepararíamos para importarlo a Mascudea. El programa va a organizar dentro de esa tabla en columnas todas las variables de la investigación y en filas todos los casos que tengamos todas las personas que han contestado a esa encuesta que hemos estado realizando. Los cuestionarios pueden ser de muchísimos tipos, tal cual los diseñemos. Y lo más seguro es que cuando hayamos descargado el cuestionario tengamos en la cabecera de las columnas, si se fijan, las preguntas que hacíamos, los ítems, las preguntas que se hacen a los participantes en la encuesta. Entonces, lógicamente, a nivel metodológico hay que transformar esta pregunta en la variable que se quiere medir o en el tema cualitativo. En mi caso, pues, he transformado en vez de la pregunta he puesto problemas en el curso porque es un cuestionario para alumnado que participa en formación en línea y luego he sustituido la pregunta por las variables. No es necesario, como ven aquí, introducir el símbolo de dólar delante de la variable. Simplemente con poner el nombre de la variable el programa lo va a reconocer porque tiene un asistente que ahora vamos a ver que va paso por paso realizando la incorporación de la encuesta a la base de datos de más QDA. Lo va montando. El programa lo que va a hacer es separar la parte cualitativa del cuestionario por un sitio y la parte cuantitativa por otro. Analizaremos con unas herramientas la parte cuantitativa y con otra estrategia analítica la parte cualitativa. También hay que decir que además de formato Excel que exportan la mayoría de aplicaciones de encuestas, el programa se puede conectar si son usuarios de SarviMonkey a su cuenta de SarviMonkey para realizar la toma de datos del cuestionario que se ha administrado. En el programa gratuito de SarviMonkey no está disponible esta posibilidad, tiene que ser en los programas de pago. En el resto pues simplemente con exportar a Excel vamos a tener un resultado súper sencillo, excelente y verán ahora seguidamente cómo el programa va a organizar la información y ponerla a nuestra disposición para que podamos analizarla. Parte cuantitativa por un sitio y la parte cualitativa por otro. Bien, las variables son un tema interesante en este tipo de programas de análisis de datos porque en la mayoría de programas por mi experiencia no aparece un menú de variables y no tenemos la posibilidad de específicamente tener variables. Aunque estemos utilizando entrevistas o fotografías o cualquier tipo de documento, le podemos añadir valores de variable de documento a ese dato. No es necesario que se apliquen las variables a los cuestionarios, a las encuestas. Entonces lo que nos interesaría sería entender la diferencia entre variable de documento y variable de código. ¿Por qué hay dos tipos de variables en el programa más QDA 2020? La variable de documento es la variable que aplica un valor de la misma a cada caso, a cada documento. Es decir, el participante en una entrevista sólo podrá ser de sexo masculino, sexo femenino o sólo podrá tener 24 o 29 años, pero no podrá tener más valores de variable que uno. Por eso es variable de documento, se aplica a todo el documento. Por tanto, ese participante podrá ser mujer y podrá tener 29 años, pero un único valor de variable. Pero hay ocasiones en las que necesitamos aplicar más de un valor de variable dentro de un documento. Por ejemplo, si estamos haciendo una revisión bibliográfica con el programa más QDA, podemos tener la necesidad de discernir los pasajes de un artículo que forma parte de esa bibliografía, que corroboran nuestros propios resultados de investigación o los critican. Entonces tendríamos que codificar el artículo e introducirle un valor de variable de código. Para utilizar las variables de código hay que codificar el documento y una vez codificado podemos aplicar diferentes valores de variable. Un ejemplo aplicado también de este tipo de variables que aplican diferentes valores a un único documento, a una única unidad de análisis, sería el caso especial de los grupos focales. Los grupos focales intervienen lógicamente varios participantes, pero los participantes pueden ser del sexo masculino o femenino, de diferentes edades, de diferentes zonas geográficas. Si nosotros tenemos la necesidad de distribuir los resultados entre los valores de variable, en el grupo podemos crear variables de sexo, edad, ocupación, zona geográfica y a cada turno de habla de los participantes del grupo le asignamos el valor que le corresponda. Entonces podremos saber en un grupo focal sobre el tema problemas en el curso que contestaron las mujeres y que contestaron los hombres. Para los grupos focales, con más QDA no es necesario utilizar la variable de código, porque los grupos focales ya tienen una herramienta específica en la que podemos asignar valores de variable a los participantes. Pero es un buen ejemplo de lo que estaba comentando, como un único documento le podemos introducir diferentes valores de variable y a que cada fragmento pertenece a un discurso diferente. En el menú de variable de documento van a encontrar la posibilidad de que se visualice la variable. Pueden ver cómo a la hora de visualizar, al hacer clic en un documento, nos aparece este cuadro con información. Entonces podemos ver si están activadas estas opciones, variable favorita o visualizar, podemos ver cómo nos va a aparecer esta información contextual. Es como una etiqueta, una nube, que aparece en los documentos que nos permite dentro de los resultados tenerlos siempre a mano. Es una de las posibilidades. Aquí tenemos un ejemplo, como comentaba, de utilización de las variables de código. Podemos, dentro de un artículo, seleccionar el pasaje que habla de metodología cualitativa o cuantitativa o mixta y asignarle el correspondiente valor o la relevancia que tiene para nuestros resultados, por ejemplo, o para nuestra búsqueda bibliográfica. Sería una forma de tener los documentos etiquetados con valores de variable diferentes dentro del mismo documento. Este aspecto no se utiliza tanto en las investigaciones. Las variables más utilizadas son las variables de documento, cuando aplicamos un único valor de variable a todo el caso, a toda la unidad de análisis. Dentro del tema de las variables vamos a encontrar una herramienta específica para categorizar datos de encuestas, de cuestionarios. Simplemente una tabla donde vamos a tener todos nuestros cuestionarios, vamos a tener la respuesta de cada uno de ellos y podremos visualizar los códigos que se les han aplicado o incluso aplicarlos desde la herramienta e ir codificando cada cuestionario de una forma rápida y eficiente. Incluso podemos añadir algún comentario, alguna nota al proceso y de esta forma se agiliza el procedimiento de codificar lo que son datos de cuestionario. Los cuestionarios son respuestas, como pueden ver aquí, mucho más cortas, más breves. Entonces, no necesitamos ver todas las respuestas abiertas del cuestionario, solo el fragmento que nos interesa porque probablemente solo apliquemos un único código o dos a ese mismo fragmento. ¿De acuerdo? Entonces, esta es otra herramienta que vamos a ver hoy, vamos a darle un vistazo a cómo funciona dentro del procedimiento de introducción a los cuestionarios y las variables con el programa Mascudea 2020. Otra de las ideas interesantes a la hora de recuperar información cuando tenemos gran cantidad de casos sería activar los documentos por el valor de variable que nos interese. Para aquellos que no conozcan lo que significa activar dentro del programa Mascudea, nosotros, Mascudea es una base de datos. Por eso que es una base de datos, no se recomienda ejecutar un proyecto en Dropbox, en Drive o en otro sistema en la red, porque se podría romper esa base de datos por las sincronizaciones, mejor ejecutarlo en el ordenador. Entonces, esa base de datos, tú siempre tienes disponibles todos tus documentos y todos tus códigos, pero en ocasiones quieres recuperar información de una parte de tus documentos y de una parte de tus códigos. Por ejemplo, quieres marcar los problemas que tuvieron los hombres en un curso, entonces tú marcarías los documentos relacionados con los hombres y los activarías. Y luego marcarías el código de los problemas en el curso. Entonces, nos aparece la ventana segmentos recuperados, que recupera la información que cumple la condición de activación. Activar por variables es muy interesante porque te permite hacer configuraciones más o menos complejas con estos operadores que tenemos aquí a la derecha y practicaremos en el día de hoy cómo realizar una recuperación. Incluso podremos activar los documentos y también crear un conjunto de documentos. Un conjunto es una agrupación temporal de documentos por un criterio que nos interese. Entonces, esta herramienta relacionada con las variables también nos resulta de mucho interés porque podremos ver, seleccionar de una gran cantidad de datos, aquellos que nos interesen porque cumplen un criterio que queremos contrastar con otro valor de esa variable. Podremos activarlo y capturar en un conjunto esos documentos. Esta será otra práctica que vamos a hacer en el taller de hoy. Finalmente, tenemos dos posibilidades un poco más avanzadas, pero que no podía dejar de compartir con ustedes porque me resultan muy interesantes a la hora de trabajar con el programa, trabajar con horizontes analíticos un poco más ambiciosos. Podemos transformar un código de nuestro sistema de codificación en una variable de documento. Esto lo que va a hacer es cuantificarlo, ¿de acuerdo? La variable lo que va a hacer es indicar la frecuencia de aparición del código en cada documento de modo dinámico. Es decir, a medida que codifiquemos un fragmento de dato, aumentará una unidad ese valor de variable. Esto es interesante cuando queremos exportar las frecuencias de los códigos junto a las variables para hacer una tipología. En el análisis tipológico podemos clasificar una serie de documentos por una serie de parámetros que nos interesen. En este caso podemos ver si es una tipología de empatía alta, media o baja o cualquier otra tipología dentro de un análisis tipológico puede encajar esta solución. Si hemos adoptado esta estrategia analítica desde el principio. Otra estrategia sería transformar el código en una variable de documento categórica con el objetivo de evaluar categorías en análisis de contenido. En este caso también tendríamos la posibilidad dentro de un análisis evaluativo, de evaluación, de utilizar el programa de esta forma. Estas tres estrategias principales de análisis cualitativo de textos, que serían análisis temático, análisis tipológico y análisis evaluativo, lo van a encontrar en el libro del autor de Más QDA, el profesor Kukaz. Tiene un libro del año 2014 específico sobre estos tres tipos de análisis y desarrolla metodológicamente estas tres aproximaciones y cómo el programa está preparado para hacer estos tres tipos de análisis que pueden venirnos muy bien en muchas investigaciones. Un análisis tipológico, evaluativo o temático. Recuerdo, cada procedimiento es diferente, pero el programa, aquí pueden ver un ejemplo como dentro del sistema de códigos se ha creado esta clasificación, entonces le daríamos a transformar en variable y me lo va a llevar al sistema de variables del programa. Si vuelvo a darle con el menú contextual, como veremos, simplemente lo que hace es revertir la opción y borrar la variable y deshacer el procedimiento. No tiene mayor complejidad realizar las prácticas. Son dos opciones que se corresponden con el análisis tipológico y evaluativo que, si han utilizado alguna vez el programa, pues les aparecerá en el menú contextual del sistema de códigos cuando lo abren y siempre nos habíamos preguntado esto para qué servirá. Bien, he dejado en las diapositivas que también les van a compartir algunas lecturas que pueden ser interesantes. En concreto, aquí tienen el libro de análisis cualitativo de textos, una guía de métodos, práctica y uso de software, que es el que les estaba recomendando sobre estos tres tipos de análisis, evaluativo, tipológico y temático. ¿De acuerdo? Este es el libro gratuito que se está ofreciendo, donde también están las explicaciones sobre el uso de variables y cuestionarios que estamos trabajando en el día de hoy. Bien, para finalizar la presentación y pasar a las prácticas del programa, recordar que tenemos tres talleres pendientes en el mes de junio, uno por semana. En junio van a ser los jueves a las 4 horas de España, Madrid, más o menos 9 de la mañana en América, si no me equivoco, 6-7 horas de diferencia. La semana que viene vamos a abordar un taller sobre tácticas analíticas para generar significado. Esto es un desarrollo de Miles y Huberman, pero vamos a hacer el desarrollo de este taller avanzado con el programa Mascudea, a ver cómo podemos transponer estas estrategias analíticas al programa. La semana siguiente haremos un taller introductorio a Mascudea, pero nos centraremos en el diseño de la investigación, el plan de análisis y cómo transponer la estrategia analítica al programa Mascudea. Será un seminario introductorio, pero daremos un pasito atrás en el diseño de la investigación para recalcar la importancia del diseño en la utilización del programa. Es un seminario muy adecuado para investigadores que estén abordando su tesis doctoral o sean investigadores noveles, les puede venir muy bien algunos consejos de cómo trasladar el diseño a su propia investigación. Luego tenemos aquí el último taller del mes de junio, en el que abordaremos el menú MaxDictio del programa, las herramientas léxicas, análisis de contenido cuantitativo, y veremos algunas utilizaciones prácticas como en el análisis bibliográfico cómo nos puede venir muy bien toda esta estrategia del menú MaxDictio en este taller que ya será avanzado. Intentamos ir uno introductorio, uno avanzado. También recordar la posibilidad que tienen de unirse a la red de investigadores de Mascudea en la que se comparte gran cantidad de recursos y pueden ustedes publicar en el blog, realizar diferentes actividades e incluso sustituirme en un webinar en cualquier sesión cuando quieran aportar cualquier contenido, cualquier tema. En el mes de julio y agosto vamos a bajar un poco la intensidad de los talleres porque la cantidad de participantes ha ido bajando, por lo menos aquí en España se acerca el verano y la gente va bajando. Ya no haremos un taller cada semana, esperamos la semana que viene ya compartirles una programación para acompañarles en el verano, pero bueno, no ya casi con la obligatoriedad de todas las semanas que hemos tenido estos últimos tres meses a raíz de la crisis sanitaria. Bien, voy a pasar a realizar las prácticas. En primer lugar, mostrar el programa. Este sería el aspecto del programa por si alguien no lo conoce. Tenemos aquí en el menú inicio todas las posibilidades de gestión del proyecto, abrir un proyecto, crear uno nuevo. Yo para la práctica he creado un proyecto y le he dado el nombre del taller de hoy. Esta es la ventana segmentos recuperados, donde aparece la recuperación de información cuando activamos documentos y activamos códigos. Y este sería el aspecto básico desde el principio, sin ningún dato, sin ninguna información, con el que voy a practicar en el día de hoy. Aquí tenemos en el menú importar las diferentes opciones de importación que tiene el programa. Podemos ir desde la izquierda a la derecha, desde las más genéricas a las más especializadas. En concreto, en el caso que nos interesa para el taller de hoy, para importar datos de encuestas, de cuestionarios, iremos a esta opción. Tenemos desde una tabla de Excel o desde la herramienta ServiMonkey. Esta sería la opción. Siempre tenemos que ir aquí y no utilizar, por ejemplo, tablas o documentos de tabla de Excel. La opción adecuada para realizar el proceso que ahora vamos a ver sería esta que tenemos aquí. Pero antes de traer un cuestionario al programa, vamos a mostrarlo. Vamos a mostrar el cuestionario. Y tengo aquí preparado diferentes cuestionarios para que los veamos. Vamos a abrir aquí un cuestionario. Tenemos aquí una columna que le he creado. Vamos a verlo primero, perdón, en bruto, para que lo vean cómo se importaría desde Google Formularios. Vamos a verlo aquí un poquito más grande. Para que se vea bien. Las aplicaciones que recogen los cuestionarios normalmente crean una columna para indicar la fecha y la hora en la que se recogió. Yo no he encontrado ningún estudio todavía que esto me importe para nada. Pero puede darse al caso de que sí que sea relevante por alguna cosa que a mí personalmente se me escape. Pero yo normalmente esta columna la elimino y añado una columna que se llama TextGroup y TextName. TextGroup me crea una carpeta para todos los cuestionarios y TextName crea un documento para cada encuesta. Y luego tengo las preguntas que se hacían los participantes y las personas iban contestando. Tenemos aquí la pregunta. Como pueden ver hay una parte, hay diferentes tipos de preguntas. Está la parte cuantitativa. Estos son escalas de Likert. Sobre los problemas de los alumnos en el curso y llegamos a la pregunta final de los problemas sobre cualitativa. Aquí tenemos una pregunta abierta y tenemos diferentes respuestas. Tal y como pueden comprobar hay participantes que no contestaron, no pasa nada. Se queda la celda vacía. Para las funciones del tutor en la formación en línea pueden ver que hay otro bloque de preguntas. Lógicamente es muy importante el diseño, sobre todo en investigación cualitativa, por supuesto. Pero en investigación cuantitativa el diseño, los constructos están previamente trabajados y hay un marco conceptual articulado y claramente operativo. Todo esto viene de la literatura, las preguntas que hacemos a los participantes. Cada pregunta se corresponde con un constructo, con una idea que está en la literatura. Tengo mi bloque estadístico para las funciones y la pregunta abierta. Y luego tengo para las habilidades del tutor lo mismo, sus preguntas y la escala de Likert para la parte estadística con una pregunta abierta. Al final esto es lo que recogeríamos. Y luego nosotros, aquí tenemos, voy a abrir el mismo para que lo vean en el mismo. Aquí tenemos el mismo cuestionario ya preparado. Hemos quitado, en mi caso, la columna de la marca temporal de cuando se recogió y he añadido TextGroup. Creará una carpeta para cuestionario. Y luego tenemos aquí, TextName, y me reconocerá, me creará un documento para cada respuesta abierta del cuestionario. Diferentes variables. Da igual que introduzcan el símbolo de dólar o no. El programa lo va a reconocer. Cuando llega a la parte cualitativa, ¿qué ocurre? En vez de la pregunta que hacíamos al participante, ponemos el tema, el código que queremos explorar. En este caso eran problemas del curso y soluciones que aporta el alumnado. Las funciones del tutor, lo mismo, hemos cambiado la pregunta y hemos introducido la variable que queremos medir con cada pregunta. Parte cualitativa y nuevamente el tercer bloque del cuestionario con las diferentes variables y la parte cualitativa de las habilidades del tutor. Esta sería como lo tenemos transformado, preparado para el programa. Tal cual lo tenemos aquí. Simplemente lo que tenemos que hacer es volver al programa y pedirle que importe el cuestionario que nos interesa. Iríamos a datos de encuesta, importar datos desde tabla de Excel, siempre en el menú importar. Le damos a Excel y navegamos hasta la carpeta donde tenemos los datos. ¿De acuerdo? Y ya tenemos aquí el asistente de importación. Le confirmamos que el grupo de documentos irá en la columna TextGroup. El nombre del documento en la columna TextName. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos todas las columnas. Aquí simplemente hay que decirle lo que es una variable. Y lo que es la pregunta abierta cualitativa. Entonces, te codificará esta columna. Simplemente cambiando aquí si quieres códigos o quieres variables. ¿De acuerdo? Lo cambiamos nosotros. Y aquí tenemos la posibilidad de que codifiquen las celdas vacías. Que en mi caso lo voy a dejar sin marcar. Porque así la frecuencia de codificación me va a indicar también cuántos participantes han contestado cada pregunta. Y luego tenemos aquí una serie de opciones que nos van a servir para importar cuestionarios a medida que se van recogiendo los datos. Si nosotros lanzamos un cuestionario y llegado momento queremos empezar ya a analizar, por ejemplo, la parte cualitativa, las preguntas abiertas. No queremos esperar que los participantes terminen el plazo. El programa va a reconocer las opciones y los datos que ya tiene y no los va a sobreescribir. Los añadirá los nuevos que se recojan. Siempre es muy importante para ello que haya una coherencia a la hora de la nomenclatura en TextGroup y TextName. Estas dos columnas son muy importantes porque son las que le dicen al programa cada caso qué valores de variable tiene. Entonces, el nombre del documento y el nombre del grupo donde está el documento tiene que estar siempre muy claro. Por ejemplo, si quisiéramos en el futuro, en este cuestionario que hemos recogido, añadir otra variable, entonces tendríamos siempre que añadir tres columnas, una para TextGroup, otra para TextName y otra para la variable que queremos importar porque en caso contrario el programa no sabría a qué documento aplicarle ese valor de variable. Es una cosa lógica. Esas dos columnas le dicen a qué caso le corresponde cada valor de variable. Le damos a OK. En este cuadro es simplemente para confirmar el tipo de variable que tenemos. Como pueden ver, casi he puesto una de cada tipo. Tenemos una variable de texto, una de número entero, texto y una boleana de si no 1, 0. Y ahora ya sin mayor problema le podemos dar a importar. Tenemos aquí un cuadro resumen en el que dice que ha importado 10 encuestas, 10 cuestionarios con 3 códigos y 4 variantes. Vamos a cerrar y podemos ver en nuestro visor de documentos las respuestas. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo vean mejor. A mí me gusta cambiar el color para distinguirlo. Y pueden ver los tres temas que se exploran en esta pequeña encuesta sobre mediación intercultural. Tenemos aquí las respuestas de los profesionales. Podemos ver la frecuencia de codificación. En esta, por ejemplo, olvidaron o no quisieron contestar una de las preguntas, la de los factores de protección. Podemos ver que este es otro que tiene solo dos. Y esta parte, aquí en el visor, es donde empezaríamos a codificar cualitativamente. Trabajaríamos en estos documentos con la parte cualitativa de la investigación. ¿De acuerdo? Aquí ya simplemente marcaríamos y codificaríamos con un nuevo código. Vamos a verlo, por ejemplo. Voy a darle como es un riesgo. ¿Qué ocurre? Me voy a llevarlo a su estructura pertinente. Entonces, el programa cualitativamente ya empieza a trabajar. Si yo me sitúo aquí, fíjense cómo está asombrado ese código, el nuevo código se introducirá aquí. Pero si yo me pongo aquí con el ratón, podemos ver que al ubicarme con el ratón ya se ha puesto el código y es muy sencillo ir codificando cualitativamente este cuestionario. Estas serían las posibilidades que tenemos cualitativamente. Iríamos haciendo temáticamente o una tipología y podríamos ir analizando todas estas respuestas. Esta es la parte cualitativa de la investigación. ¿De acuerdo? Tenemos la parte cualitativa, por un lado, que la pueden ver aquí. A medida que yo hago doble clic, me carga el documento y está listo para analizarse. Tiene sus códigos aquí. Los códigos los vamos organizando jerárquicamente en esta estructura. Va aumentando una unidad la frecuencia de codificación cada vez que lo voy utilizando. Y, por ejemplo, si yo activo un documento y activo unos códigos, puedo ver cómo me recupera la información de las evidencias que cumplen la condición. ¿De acuerdo? Ese sería el principio de activación con el programa Más QDA que comentábamos. Activo, activar, fíjense que tiene un círculo gris a la izquierda o bien con el menú. Activar, perdón. Activamos, podemos activar todos los cuestionarios y el programa, lógicamente, me va mostrando todos los que cumplen la condición pertinente. Dependiendo de lo que yo active o desactive, la ventana segmentos recuperados ya me da las primeras evidencias que cumplen la condición. Ese sería el principio de funcionamiento de la activación con el programa. Que todavía no he llegado a lo que les avanzaba de la activación por variables. Ahí todavía no he llegado. Pero era para mostrarles cómo se activa y desactiva el sistema de documentos y el sistema de códigos en el programa Más QDA. Bien. Esta es la parte cualitativa, como pueden ver. Siempre que activamos y usamos las activaciones, a mí me gusta resetear para que quede todo sin activar. Pueden resetear tal y como yo lo he hecho con este icono. O si quieren hacerlo todo en una única operación, en análisis, reiniciar activación. Aquí quitamos cualquier activación que esté realizada. Bien. Parte cualitativa explicada. Pasamos a la parte cuantitativa de las variables. Como les comentaba anteriormente, el tema de las variables no es necesario relacionarlo con los datos de encuestas, de cuestionarios. Las entrevistas pueden tener valores de variable. La fotografía, los vídeos, cualquier documento que estemos utilizando en investigación cualitativa puede tener una variable de sexo, fecha, edad, cualquier valor de variable. Saben ustedes que hacemos una entrevista y en la parte superior solemos preguntar cierta información sociodemográfica a los participantes. Esa información se puede trasladar al programa Más QDA en forma de variables para luego distribuir los resultados entre valores de variable. ¿De acuerdo? Bien. Estoy en el menú variables del programa Más QDA y puedo ver las... Más QDA está dividido en dos partes, la parte izquierda y la parte derecha. Aquí tengo las variables de documento y aquí las variables de código, que es exactamente igual el aspecto. Como las principales o más utilizadas son las variables de documento, voy a hacer la lista de variables de documento. Y vamos a explorar las posibilidades de la lista de variables. Estas son las variables que hay en el programa Más QDA. Mientras ustedes les dan un vistazo a las variables, me voy a levantar y voy a encender la luz de la oficina porque tenemos una tormenta tan oscura que me estoy quedando a oscuras yo también. Un segundo y vuelvo enseguida. Ya estoy aquí. Ha sido un momento. Bien. Esta es la lista de variables. Como pueden ver al principio, tenemos la lista de variables de sistema con este cuadradito en rojo. Esas variables automáticamente las va a crear el programa cuando nosotros introduzcamos alguna variable a algún documento. Son variables que no podemos modificar. Por ejemplo, la cantidad de segmentos codificados, él lleva la cuenta o cuando se ha creado o por quién se ha creado. Pero eso, a no ser que nosotros modifiquemos el parámetro al que afecta, no va a cambiar. Las que tienen el cuadro azul son las variables de usuario. El usuario sí que las ha creado. Y en el ejemplo que estamos viendo, estas cuatro variables son las que hemos importado con el procedimiento anterior. ¿De acuerdo? Con el procedimiento anterior, nosotros hemos importado, que estaban en el archivo de Excel que estábamos visualizando previamente, nosotros hemos importado estas variables. Entonces, aquí tengo la 2 de texto, una de número entero y la booleana. Aquí podemos cambiar las opciones de visualización o también ponerlo como variable favorita. Para que nos aparezca a la hora de recuperar, a la hora de activar, pueden ver que si yo activo estas variables, me aparece años trabajado como mediador, sexo y necesidad de traductor. Pueden ver cómo vamos cambiando, al desmarcar aquí el sexo, fíjense, ha desaparecido en segmentos recuperados la información. Tienen aquí la respuesta de la persona, pero también tienen una serie de valores de variable. Pueden introducir, como ven, cualquiera de ellos, la fecha y la hora de creación. Cualquiera de ellos, lo cambiamos y nos va a aparecer la información. Tenemos aquí todas las posibilidades de visualización. Cuando yo paso el ratón y lo dejo quieto unos instantes, pueden ver cómo también me aparece una nube. Como le he dicho visualizar, me está apareciendo la información de la variable favorita que tenemos. Esa sería la idea al respecto del uso. Evidentemente aquí podemos establecer un valor perdido que queramos y esta sería la posibilidad. Si conmutamos este botón que tienen aquí, el editor, es lo mismo que darle a este botón grande de aquí. Pasamos a ver los datos que se han importado. Tenemos aquí el grupo de documentos al que pertenece cada valor, el nombre del documento. Por eso les comentaba que es muy importante las columnas de grupo de documentos y nombre del documento. Porque cada valor de variable, el programa lógicamente lo está relacionando con su documento pertinente y podríamos modificarlo. Aquí en el editor, lógicamente todos los datos son modificables. Incluso si tenemos un cuestionario en papel, que todavía los hemos recogido en papel, eso suele suceder mucho. Nosotros trabajamos mucho con niños y niños pequeños. Entonces, si administras un cuestionario, muchas veces no tienes más opción que hacerle marcar dibujos o hacerle el cuestionario en papel. Luego lo tienes que procesar toda esa información y o bien lo llevas a una tabla de Excel y lo importas al programa. O bien directamente en esta herramienta tú puedes ir añadiendo los elementos que necesites. Entonces, aquí tendríamos la posibilidad de editar cualquiera de ellos en este editor de datos. Conmuto a la lista y en la lista puedo crear una nueva variable, la que yo quiera. Por ejemplo, en este caso será, vamos a poner que es el salario de cada mediador o mediadora y aquí utilizaría un valor entero con decimales. Porque sería un valor en la moneda en la que estuviéramos, en mi caso sería en euros. Entonces, euros y céntimos, hemos añadido la variable del salario de cada mediador por compararlos. Porque si recuerdan, unos trabajaban para una ONG, otros para administración pública. Entonces, nosotros este valor ya no lo tenemos cumplimentado porque no estaba en la tabla de Excel. Pero ahora nosotros si lo supiéramos, pues el salario mensual, pues podríamos decirle de cada uno cuál sería. Entonces, nosotros ya vamos cumplimentando los valores que nos interesa en este editor de datos. En la lista, repito, hemos creado la variable, en este caso decimal, que era una que no teníamos. Y aquí al conmutar en el editor, rellenaríamos los valores manualmente porque no los hemos traído en el proceso de importación previo. Es mucho más interesante que el programa te importe todo de golpe y más en los cuestionarios. Por eso siempre se sugiere recoger los datos de modo digital, con Google Formulario o un sistema similar, porque la información la introduce en el sistema el participante. Nosotros luego ya solo tenemos que procesar esa información. Bien, este sería el aspecto del editor. Lógicamente, podemos importar y exportar variables. Exportarlas, podemos exportarlas para diferentes formatos. Por ejemplo, SPS. Tenemos diferentes formatos de exportación. E importar lo mismo, podemos importar variables desde diferentes formatos de tabla o de SPS, si les interesa traerlo al programa más QDA. Tenemos aquí la estadística de variables. Simplemente, pues, vamos a llevar la variable que nos interesa introducir a la zona de cálculo. Como tengo documentos activados, el programa me confirma si solo quiero para los documentos activados. La activación es muy importante a lo largo de todo el proceso porque nos va a permitir decirle a cada cuadro de diálogo dónde queremos hacer el análisis o en qué parte de la base de datos. En este caso, vamos a ver toda institución a la que pertenece el mediador. Tenemos aquí una mayoría que pertenecen al ayuntamiento. Por lo menos aquí los mediadores, trabajadores sociales a nivel municipal están dentro de estas instituciones. También tenemos los años de trabajo de cada mediador. Por supuesto, todo esto es personalizable en los gráficos, el tipo de los colores, el tipo de letra, cualquier tipo de parámetro que les interese. Y en estadística ya tendríamos los resultados prácticamente. Si nosotros adicionalmente tuviéramos, aquí podríamos en la leyenda cambiar para que apareciera el 1 es sí. Simplemente lo cambiamos. Todo es bastante personalizable, como pueden comprobar. Si además tenemos el módulo estadístico stats, las posibilidades de todo esto aumentan exponencialmente. Esto es, estamos trabajando con la versión más básica de MassQDA. Si quisiéramos, pasaríamos al módulo stats y haríamos otro tipo de análisis estadísticos o más avanzados, diferentes a partir de las posibilidades. También quería comentarles, quería mostrarles dentro del menú de análisis. Tenemos la herramienta de categorizar datos de encuesta. Me voy al otro monitor a rescatar el cuadro de diálogo que me pide que arrastre un código. Por ejemplo, vamos a centrarnos con el código de los problemas o los riesgos del proceso migratorio que se ha trabajado en este cuestionario. Por centrar el proceso de análisis en un tema solo, solo para los documentos activados, nuevamente me vuelve a aparecer. Si tuviéramos otros documentos, simplemente primero tendríamos que activar los datos de la encuesta. Le daríamos a OK. Me voy al otro monitor a por el cuadro y podemos ver cómo tenemos aquí la estructura de codificación preparada para los datos de encuesta. Simplemente hemos cambiado la forma de trabajar. Ustedes desde aquí, lógicamente, pueden crear un nuevo código. Por ejemplo, uno de los riesgos sería la brecha cultural. De acuerdo, vamos a crear aquí un nuevo código. Voy a marcar esto para que siempre sean rojos. Tenemos aquí brecha cultural y arrastramos el fragmento que nos interesa y queda codificado. Este sería el procedimiento. Otra forma de trabajar las encuestas diferente al sistema que yo estaba utilizando antes. Como pueden ver, todo se traslada, pero aquí centramos toda nuestra atención en... Vamos a suponer que aquí el problema de la brecha cultural, el desarraigo, es el mismo que veíamos antes. Vamos a suponer que es este. Entonces yo cojo el fragmento y me lo llevo a brecha cultural. Dependiendo de lo que me interese, voy a ir codificando el problema del lenguaje. Pues tú crearías el código, problema idioma. Y una vez que lo tienes, simplemente hacemos clic en la información que te interesa y vamos codificando. ¿Qué queremos todo el sistema de códigos para trabajar? Le damos a este icono y ya tenemos todos los códigos a nuestra disposición dentro de esta herramienta. Que queremos escribir un comentario, una nota sobre la marcha en el proceso, un memo rápido, también podemos hacer. Cuando tenemos gran cantidad de cuestionarios que hay que analizar de modo rápido, esta herramienta va a ser interesante. Porque nos permite focalizar solo la atención en una de las respuestas. Y de un modo rápido, vamos teniendo los códigos y los vamos aplicando. Sería una forma un poco más estructurada, ya que el cuestionario tiene una estructuración mayor que, por ejemplo, la entrevista. Entonces sería una forma más estructurada con esta matriz de ponernos a trabajar. En estas notas, vamos haciendo notas, vamos trabajando y, por supuesto, toda esta información se va trasladando al programa. Se va trasladando a la base de datos y lo tenemos recogido. Bien, otro de los recursos que me gustaría comentarles es, por ejemplo, la herramienta de activación por variable que estábamos viendo en la presentación del taller del día de hoy. La tenemos en el menú métodos mixtos, activar documentos por variable. Voy a resetear primero mis activaciones. La ventana de segmentos recuperados queda vacía. Y voy a activar por documento de variable. Lógicamente aquí tengo todas las variables del proyecto. Las que están en rojo, insisto, eran las variables de sistema y las que están en azul son las variables de usuario. Podemos hacer la combinación que queramos. Antes de introducir la variable en la zona de cálculo, quiero que presten atención a este comando. Si lo tengo desmarcado, tengo que introducir el valor de la variable manualmente. Por ejemplo, así. ¿De acuerdo? Vamos a limpiar la zona y si lo tengo marcado, al introducir la variable pueden ver que automáticamente me ha introducido todos los valores utilizando el booleano, el operador booleano O, que es la suma de ambos valores de variable. Lo vacío y vuelvo al principio. En mi caso, para activar por variable, por ejemplo, me puede interesar conocer qué encuestas han sido realizadas por mujeres que trabajan en los municipios, en los ayuntamientos. Entonces, yo voy a llevar la variable sexo, voy a seleccionar mujer, voy a llevar la variable institución a la que pertenece y como valor de variable me da a elegir los que tenemos. Yo voy a decirle ayuntamiento y tengo mujer o ayuntamiento. Esto es muy importante, esto hay que cambiarlo porque esto nos daría la suma de los que son mujeres, de las que son mujeres, perdón, y la suma de los que trabajan en el ayuntamiento. Entonces, para que sea la intersección, lo cambio al operador Y y ya lo tengo solucionado. Él puede decir que active los documentos o que cree un nuevo conjunto. Aquí podemos ver que tengo una única encuesta, una única respuesta realizada por una mujer y que trabaja en el ayuntamiento, ¿de acuerdo? Esta sería la idea del principio de activación. Si les interesa, pueden guardar la recuperación que quieran o pueden simplemente crear el conjunto. No es necesario crear el conjunto. Muchas veces con activar es suficiente para obtener el resultado deseado. Bien. La última idea que quería trasladarles, tengo aquí el sistema de código, es un poco básico, que tengo. Tengo aquí otro proyecto preparado para enseñarles con un cuestionario más extenso. En este tenemos más datos, más información. Pero bueno, como veo que ya llevo casi una hora, lo voy a utilizar. El otro, pero bueno, puedo utilizar este también. A ver, si tenemos aquí. Aquí tenemos el ejemplo de la empatía que comentábamos. Si quisiéramos empatía transformarlo, aquí ya lo tengo, borro la variable y lo vuelvo a hacer. En variable de documento categórica podemos ver como empatía, las sucesivas prácticas que hago con este proyecto, pues ya me va creando una variable en la que tenemos cada documento esta tipología establecida que nos va a permitir discernir cada uno de los valores de variable que tenemos en este caso. Esto se utilizaría, por ejemplo, en un análisis evaluativo en el que tienes que decir, como una escala, que si se cumplen las condiciones o no se cumplen o en clasificable, pues nosotros vamos a poder utilizar la transformación de variables. Aquí tenemos también, aquí la podemos borrar o transformar en variable de documento. Tenemos aquí la posibilidad de transformar en una variable que lo que estamos viendo es las codificaciones que tiene. Estamos cuantificando el código. Vamos a ver este también, transformar en variable de documento. Y lo tenemos aquí, las codificaciones que ha tenido este código. Si yo tengo aquí las codificaciones, puedo cuantificar la ocurrencia del código. Y cada vez que codifique, aumentará una unidad el uso de ese código que he tenido. Vamos a ver si ordeno esto un poco porque se me ha desordenado. En un proyecto más grande, como este que estamos viendo, que ya tiene un poquito más de datos, sería pertinente activar primero los cuestionarios y ya podríamos ir al módulo stats. Por lo menos antes de finalizar, se lo voy a mostrar para que lo vea en el módulo estadístico, donde al haber activado mis encuestas, ya me las llevo y aquí tengo la misma estructura que estábamos viendo, de editor de datos, lista de variables, sistema y usuario. Tenemos aquí los valores de variable que podemos poner, etiqueta de los valores, etiqueta de la variable, toda la característica propia de una herramienta estadística. Podemos transformar variables, estadísticas descriptivas. Tenemos la posibilidad de llevar las variables que queramos y obtenerla como es una escala de Likert. Tenemos los valores de cada respuesta, pueden ver aquí. Y por ejemplo, si el valor más destacado con un 68,3% son las respuestas del 1, podríamos integrarlas. Fusionar valores y en el gráfico la fusión es solo temporal, mientras se está visualizando. No es que se haya, no afecta para nada la base de datos. Aquí tenemos la posibilidad. Y otro elemento interesante, si este resultado en desconocimiento tecnológico, lógicamente aquí pueden ver los otros, si este resultado en desconocimiento tecnológico me interesa, lo puedo capturar como un conjunto de documentos para analizarlo cualitativamente, solo con lo que acabo de realizar. Y aquí lógicamente pues tienen todas las posibilidades, tenemos frecuencias y estadísticas descriptivas, ¿de acuerdo? Dependiendo de lo que señalemos, pues nos va a aparecer la información que queramos. Estadística, lógicamente también tenemos gráficos, pues estos de bigotes, va cambiando el gráfico a medida que cambiamos la variable, o cualquier programa. Luego tenemos en comparación de grupos, las tablas cruzadas y la nova de un factor, con toda la parte de cuestionarios, pues ya aquí podemos ver en filas que nos introduzcan los problemas en el curso y el sexo en columnas. Automáticamente podemos ver la variable desconocimiento tecnológico distribuido por sexo, cómo iban contestando, y tenemos lógicamente también los diferentes gráficos, más o menos similar a cualquier programa. Esto era comparar grupos, luego correlación, tenemos la de Pearson y la de Spenman, dependiendo del tipo de datos que tengamos. Y finalmente en escala, tenemos el análisis de fiabilidad, el alfa de Cronbach, para el conjunto del cuestionario. Dependiendo las variables que queramos medir, pues el programa nos calcula la alfa de Cronbach cuál es, el ítem más flojo que hay, por si queremos eliminarlo del recuento o transformarlo. Tenemos aquí todas las posibilidades, nos está diciendo la media de la escala sin el elemento señalado, la desviación típica de la escala sin ese elemento, etcétera, etcétera. Podemos ver que estas son las opciones estadísticas del programa. Cuando cerramos el módulo estadístico, para volver, observaremos que el conjunto de datos que habíamos pedido que guardara lo mantiene, los que respondían 1 y 2 en desconocimiento tecnológico, y cuando cerramos, volvemos a crear un conjunto con esos cuestionarios que a lo mejor me interesa analizar cualitativa. Bien, voy a abrir los micrófonos. Este ha sido el recorrido introductorio al tema de cuestionarios variables que tenemos en el programa. Ya les he abierto los micrófonos, por si tienen cualquier pregunta, estaré encantado de atender. Creo que no soy yo el único que tiene problemas con la comunicación en el día de hoy. No sé si, porque les veo a ustedes que hay gente que está entrando y saliendo constantemente, será porque tienen problemas de comunicación también. Hola, sí, yo tengo un par. Adelante. ¿Me escuchas? Hola, me llamo Marina. Bueno, la explicación ha sido súper clara y muy bien guiada. Gracias. Gracias. En el caso de analizar los datos de entrevistas personalizadas, he visto que en el principio ponía como un icono aquí en la barra de herramientas sobre transcripciones. No sé bien bien en qué consiste o si en este punto podría ayudar ¿Es este icono? Sí, es este, sí. Esto nos va a servir para, con el programa más cuida podemos transcribir los datos y aquí podemos importar transcripciones que hayamos hecho con otros sistemas. Estos son sistemas que hay en la nube automáticos de pago pero que te transcriben solo, entre comillas, sin hacerlo tú. Y estos son programas en los que tienes que transcribir tú pero si tienes el programa a ver si tengo yo aquí un dato un dato de audio de vídeo no, pero lo lo traigo en un instante y veremos lo sencillo que es tengo un vídeo por aquí lo arrastro y lo dejo acá aquí. Bien, tenemos este vídeo de YouTube que me bajé para otras prácticas ¿vale? Si nosotros en el vídeo que tengo aquí le damos botón derecho y le damos a transcribir se abre un entorno de transcripción en el programa. Seguimos teniendo que transcribir nosotros. No lo hace el programa solo pero te ayuda tú vas transcribiendo y con F4 vas pausando puedes conectar un pedal de transcripción también. Tienes aquí la opción para entrevistas por ejemplo vamos aquí a poner y aquí ponemos la participante que se llamará supongamos que Raquel porque siempre es conveniente a los participantes darle un nombre ficticio pero de persona para humanizar su discurso. Entonces en la entrevista cada vez que nosotros cambiemos escribiremos lo que dice la pregunta de la entrevistadora y ya el automóvil va a ponerlo de Raquel pero somos nosotros escuchando y viendo el vídeo o el audio da igual los que tenemos que escribirlo. Esta es la opción que tiene de transcripción el programa. Vale y otra cuestión que bueno a lo mejor no es muy pertinente pero para como analizarlo todo es pertinente mientras no hablemos ni de todos ni de fútbol. Correcto pues bueno quería decirte que es para para hacer como una una nube de conceptos o o analizar la frecuencia de palabras para que no te coja como los bueno las conyunciones o o las preposiciones etcétera ¿hay algún filtro para para poner o para te voy a enseñar como el código? Te voy a enseñar los dos sistemas porque tenemos dos opciones tenemos a ver dónde lo tengo tenemos la nube de palabras ¿de acuerdo? Y también tenemos la nube de código si tú aquí activas a ver no mejor aquí vale aquí tenemos los cuestionarios mejor aquí tú puedes hacer dos cosas o nube de palabras o nube de códigos la nube de códigos te dará los códigos que tú tienes codificados pero eso no son las palabras que tú me preguntás son los códigos que yo claro que también es también bastante bastante interesante a la hora tú imagínate de cada entrevista de cada entrevista al principio presentar eh los códigos que más has utilizado por la frecuencia de codificación fíjate como te dice 20 segmentos 13 tal esta es la opción y luego tienes también la posibilidad de la nube de palabras que es lo que tú me estabas diciendo la nube de palabras es exactamente lo que decías pero si tú quieres las partículas del lenguaje como artículos conjunciones preposiciones lo vas eliminando ah vale se agrega la lista de exclusión del proyecto vale y lo elimina y ya vas viendo otras cosas las puedes tú personalizar ¿era eso lo que me preguntabas? sí sí era esto ver si las posibilidades y en qué consistía claro aquí como puedes ver puedes cambiar el tipo de fuente tamaño por frecuencia por rango escala el más frecuente más grande más frecuente más pequeño todo esto es personal alinear de mil formas qué forma quieres que tenga pues podemos cambiar el aspecto estético si el aspecto estético se puede cambiar el tipo de la distancia entre las palabras depende como todo eso es personalizable ahora bien lo que hace esto es una lo que comentábamos que haremos el último taller del mes de módulo más dictio sí sí el último jueves de junio veremos este módulo que es más dictio y aquí tienes todas las opciones léxicas pero la nube de palabras es la más la más sencilla que tienes y como tú decías para quitar un botón derecho lo vamos y a la última cuestión si por ejemplo en el sistema de códigos primero he ido como identificando cada código y subcódigo para para entendernos de diferentes colores si ahora quisiera volver a ponerlo pues todos el mismo color como tú has hecho ¿no? ¿hay opción o tendría que volverlos a a como codificar? Vamos a a lo mejor es más perdona ¿tú quieres cambiar los colores? es decir yo si por ejemplo en soluciones a los problemas has puesto el grande ¿no? pues en lila pero los que le linkan a debajo son múltiples colores y ahora quisiera que ah vale tal cual vale vale fueran todos el mismo color tú los tienes ahora sí y los quieres poner todos ¿no? sí sí pues le das a lila y te dice cambiar los subcódigos ah vale de acuerdo pues ya está así también hay más como coherencia con ya es muy buena muy buena observación porque parece una bobada lo de los colores pero como este programa es tan gráfico tienes en el menú de herramientas visuales muchas ventajas de utilizar para cada tema un color lo de dentro del mismo tema poner muchos colorcillos a mí ya no no le veo sentido pero no tiene utilidad yo lo primero que he hecho en el otro ejemplo ha sido cambiarlo darle color a los códigos que teníamos porque se ve mucho más claro cada tema vale pues esto era todo muchas gracias a ti gracias por volver a ti gracias ¿alguna pregunta más tenemos? ¿no?